La ponente del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo de Barranca Bermeja 2020-2023 destacó el trabajo adelantado en la Comisión Primera del Consejo y su aprobación en primer debate. Ha sido aprobado en primer debate en Comisión Primera del Plan de Asuntos Administrativos el proyecto más importante, como siempre se los he dicho, el Plan de Desarrollo. Sin embargo, hoy me preguntan, ¿cuál es el paso a seguir desde la corporación? Debo decirles que el paso a seguir, según nuestro reglamento interno del Consejo, es realizar un informe de la comisión que se llevó a cabo el día de ayer y hoy, y entregado ese informe, a los tres días, nuestro presidente estará citando en pleno a toda la corporación para debatir este proyecto tan importante. Se espera ahora que la Mesa Directiva del Consejo de Barranca Bermeja fije fecha para darle segundo y último debate en plenaria a esta iniciativa, considerada como la Carta de Navegación del Gobierno del Alcalde, Alfonso Eljas Manrique.